Desde la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca con el programa Permanecer, se busca que los estudiantes que ingresen a esta Alma Mater permanezcan y se gradúen de sus diferentes programas. Desde variadas estrategias, la universidad pretende apoyar a partir de capacitaciones y recurso económico los proyectos que tienen los estudiantes unicaucanos. Es un programa de permanencia y graduación que el propósito es ayudar a nuestros estudiantes unicaucanos en que se gradúen. Una de las cosas es que tenemos varias estrategias para que ellos se les pueda ayudar socioeconómicamente. Desde enero de este año hasta la fecha, hasta ahorita julio, ya hemos hecho capacitación a más de 200 estudiantes de la Universidad del Cauca de las nueve facultades que posee. En ello hemos hecho capacitación por ejemplo a estudiantes que tienen un preuniversitario social, otro que tiene jabones artesanales, que tiene tiendas de mascotas, que tiene muebles de material reciclado, que tiene incluso hay una compañera de ingeniería ambiental que tiene cosméticos hecho a base de productos naturales. También tenemos por ejemplo derivados de productos canábicos, otro estudiante, hay otros estudiantes que tienen impresión en 2D, impresión en 3D, tenemos también por ejemplo dos restaurantes, cada uno de esos estudiantes en este momento está generando empleo. Hay chicos por ejemplo que ya tienen incluso lugares físicos, entonces la universidad tiene diferentes estrategias, ahorita digamos tenemos 4. La primera consiste en ayudar a capacitar, que es la tarea que yo hago, capacitar y formular proyectos, entonces para que ellos accedan a diferentes convocatorias. La primera es la convocatoria de emprendimiento de la Universidad del Cauca que tenemos, en esta ha sido muy bueno, hemos tenido una receptividad de 80 personas que en este momento hay inscritas y que ya han entregado digamos la primera parte de sus proyectos en el cual digamos son los diferentes emprendimientos que les acabo de mencionar, entre muchos otros que ya hay. Ellos a su vez están generando empleo y digamos algunos los tienen individual o lo tienen en grupos. Asimismo la Universidad del Cauca trabaja en alianza con otras instituciones permitiendo a los estudiantes mantenerse dentro de la institución a partir de los recursos que sus emprendimientos generan. Es que también los capacitamos en el tema de emprendimiento y que accedan a recursos externos, entonces uno de los recursos externos que está es el del SENA, por ejemplo el del Fondo Emprender, también está por ejemplo la convocatoria de la Claxo. La otra es con la SRC que es como una alianza macro, también para pasantías, algunas van a ser pagas, otras no, pero pues digamos es como abrirles oportunidades a los estudiantes porque muchas veces lo que se quedan es estudiando en las, perdón, se quedan trabajando en las entidades. Y la otra que estamos ya organizando pues con la Alcaldía para que también ellos puedan inscribirse a la convocatoria de emprendimiento pues que ya digamos tuvimos también un acercamiento, una reunión con la Alcaldía para que los estudiantes puedan acceder a esos fondos y pues desde la Universidad capacitarlos. Otra de las estrategias que se tiene es la de las pasantías, donde los jóvenes pueden realizar sus trabajos de grado, así como capacitaciones para la formulación de proyectos. La formulación de los proyectos tienen que entregar diferentes formatos, como pues hay estudiantes de diferentes carreras, no todos saben de formulación de proyectos y eso es lo que hacemos aquí en el componente socioeconómico. Una segunda estrategia que tenemos es pasantías, tuvimos también ya reunión por ejemplo con el subdirector del SENA y nuestro vicerrector Alfaro, encabeza nuestro vicerrector Alfaro, en el cual lo que se hizo fue hacer una alianza con el SENA y en el cual nos ofrecieron unas pasantías para los estudiantes y apoyo para los trabajos de grado. Entonces pues es para que también los estudiantes de la Universidad del Cauca se inscriban. En este momento hay 10 proyectos que el SENA digamos ofreció en el cual digamos los estudiantes que se inscriban le dan materiales para por ejemplo materiales reactivos para desarrollar sus investigaciones de grado, su trabajo de grado o sus pasantías. Otra estrategia que tenemos también es la de generar festivales, entonces en este momento digamos estamos organizando pues en la base de datos ya tenemos más de 200 estudiantes que hemos capacitado pues en todo este año en la formulación de proyectos y en el tema de emprendimiento. Son 200 emprendimientos, perdón, y de esos 200 hay grupos que son de 5 o 4 estudiantes, entonces hablamos de más de 350 estudiantes de todas las carreras de la universidad. Tenemos de ingeniería ambiental, de antropología, de derecho, de ciencia política, del programa de administración de empresas, de medicina, de todas las carreras. Entonces lo que se hace con los estudiantes es básicamente apoyarles para que ellos puedan formular estos proyectos y también puedan acceder a la Feria Emprendecer. La Feria Emprendecer pues se va a hacer el próximo año y la idea es que digamos puedan participar también empresarios y demás sociedad en general que quiera pues apoyar también el diferente, los diferentes emprendimientos que tienen los universitarios comprando, articulándose de diferentes formas.